De los setentas tenemos también a nuestro señor, a Leo Dan, que pinche ridículo es el señor de Leo Dan. Bueno, tiene bonitas canciones, pero hay canciones que nunca le entendí yo, como esa canción que dice así. Susana, llámame, Susana, llámame, Susana, llámame. Digo, si ya lo hiciste, cállate, no sé. No, cállate. No, cállate.